Sus habilidades tecnológicas la convirtieron en una mente brillante. Mi nombre es Maza Magallón, soy licenciada en el desarrollo de la estrofe. Su historia cautivó al demostrar su dedicación y destrezas durante sus estudios escolares y universitarios. Quiero conseguir un empleo y luego más adelante crear una empresa de desarrollo de la estrofe. Esos deseos fueron escuchados. Y hoy, una oferta laboral promete cambiar sus días. Me estaba preparando para venir a trabajar y la vi en la televisión, en un segmento que se llama Mente de Brillante. Y quedé enamorado de ella. Porque la verdad que su realización demuestra que cuando nosotros nos proponemos hacer algo, somos capaces de cambiar el mundo. Y tú hiciste ese milagro. Cambiaste el mundo. Entonces yo dije, pero si esta niña hizo eso, pues yo la quiero en mi equipo. Para nosotros es de suma complacencia el que la licenciada Marta Magallón pertenezca a nuestro equipo de trabajo. Así que, sin más preámbulos, vamos a proceder a la firma del acta de toma de posesión. Y así, Marta Magallón, una joven con parálisis cerebral, fue contratada en la caja de seguro social como programadora. Fue muy interesante. Yo recuerdo que estaba en casa y el doctor Enrique Lau me llama y me dice que había aparecido una chica brillante en el programa Mentes Brillantes. Y él quería que ella fuera parte del equipo. Ella ya inició labores en la Dirección Ejecutiva de Innovación y Transformación de la entidad. Lo agradezco, gracias a Dios, por darme la vida y permitirme salir adelante. Y muchas gracias también a mi profesor Enrique Lau, por darme la oportunidad de entregarme al mundo laboral. Quiero hacer mucho énfasis en la inscripción. Marta trabajará en la creación de un sitio web inclusivo en la caja de seguro social. María Ángeles Muñoz, Telemetro Reporta.